La funcionaria municipal participó de la reunión mediante videoconferencia. Desde su espacio exigió que se proceda de inmediato a proporcionar detalles sobre algunos asuntos que considera importantes para mantener la seguridad en Guayaquil. ¿Cuál es la estrategia que vamos a tomar para combatir la delincuencia en Guayaquil? ¿El plan de acción cuál es? En ese aspecto, Viteri declaró que la alcaldía ya estaría alcanzando los 20 millones de dólares en aportes para el fortalecimiento de la seguridad en Guayaquil. Que el último desembolso corresponde a la adquisición de patrullas equipadas, pero que necesitan se proporcione mayor información por parte del Ministerio de Gobierno. No recibimos aún, pese a la insistencia, la data, es decir, su registro de todas las personas con antecedentes penales que tienen. De esa manera no podemos sencillamente utilizar las cámaras de reconocimiento facial porque no tenemos los datos de ustedes. La alcaldesa además dejó ver que todavía no se hace realidad el permiso solicitado para que los agentes metropolitanos porten armas de tipo no letal. Para las 63 camionetas que van a recorrer 63 puntos que la policía dice que son crónicos. Pero es imposible que un metropolitano se baje de la camioneta a tratar de salvar a una mujer que está siendo asaltada y el metropolitano lo único que haga es sacarle la lengua o a viñarle porque no tiene más. Finalmente, la representante del puerto principal cuestionó la aplicación del arresto domiciliario, medida que obliga a destinar más de 400 agentes policiales para cuidar a quienes enfrentan procesos legales. Los casos en los que se dictan arrestos domiciliarios generalmente son en audiencias de plagancia, en donde el juez no tiene la posibilidad de tener un informe previo para poder analizar la factibilidad de riesgo y poder tomar otra decisión. ¿Es mandatorio hacerlo en los casos de mujeres embarazadas, personas con discapacidad o adultos mayores? Pensé en alguna persona muy conocida, que no quiero decir el nombre en este momento político del gobierno anterior, que tenía prisión domiciliaria y que yo recuerdo no le di barriga porque era hombre. Cuando se lo llevaron a la cárcel no tenía barriga y estuvo bastante tiempo con prisión domiciliaria. Informó José Morales.